Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Xpoc. Y el día de hoy tengo el gusto de recibir y presentarles a un tipazo que representa una gran organización que a título personal ya teníamos meses, años, Fer, queriendo platicar. Y bueno, para mí es un placer presentarles a Fernando Estrada, quien es director ejecutivo de Entrale. Fer, bienvenido y gracias por la entrevista. Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Ya estaba pendiente esta y pues encantó venir a platicar. Gracias, Fer. Bueno, déjame sustentar lo que te comento. Me parece que la organización que diriges desde hace años tiene un gran progreso, un gran posicionamiento, una gran labor la que se atiende, pero también muchísimo por hacer. En un país como este, en un contexto como el actual, creo que hay mucho por hacer. De manera que me parece por demás necesario y relevante, sobre todo para la audiencia de Xpoc, que me parece, afortunadamente, los intensos de la responsabilidad social vamos pasando de conceptos ambiguos o generalistas como la responsabilidad social a entender iniciativas o prácticas puntuales, como lo es la inclusión, Fer. De manera que gracias por platicar. Y déjame pasarte la bola preguntándote sobre Entrale, qué es Entrale, incluso preguntarte hasta del nombre. ¿Qué significa el nombre? Porque aparte tiene un logotipo bien atractivo. ¿Y qué hacen, Fer, en Entrale? Buenísimo. Muchas gracias. Pues mira, Entrale es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que busca promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas. En el consejo, en 2015, se da cuenta que si bien había programas de inclusión, las personas con discapacidad siguen quedando fuera. Porque, pues, las empresas realmente tenían ese miedo, no sabían cómo incorporar a personas con discapacidad. Entonces, es un proyecto que empezó como un intercambio de mejores prácticas en 2015 y, pues, poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Y ahorita que tú decías, falta mucho por hacer, completamente de acuerdo, nos falta muchísimo por hacer. Hace poco en Junta de Consejo dijeron, oye, ¿cuál es tu objetivo para 2030? Y, pues, la respuesta es que deje de existir, Entrale, ¿no? Tenemos que trabajar para que realmente se logre una inclusión en las empresas y, pues, toda la evolución nos tiene que llevar a que cada día las empresas sean mucho más, sean más orgánicos los programas de inclusión. Que ya no tengamos que estarlo buscando, que no tengamos que estar haciendo pequeñas adecuaciones, sino que cambiemos la cultura empresarial, cambiemos las estructuras organizacionales y que cualquier persona, independientemente, como sea, de dónde venga, le podamos dar la oportunidad de, si tiene el talento, que lo demuestre dentro de la empresa. Es que las empresas le entren a la inclusión o que las personas discapacitadas entren a empresas incluyentes. Pues, es de los dos, ¿no? Es un juego, es una banda de dos juegos en donde tenemos la parte de las empresas que tienen que transformar la cultura y la parte de las personas con discapacidad, ¿no? La inclusión siempre va a ser un juego de dos partes, el que incluye y el que se integra, ¿no? Tú que cambias toda tu estructura, pero la persona que también se tiene que preparar para poder entrar. Muy bien. Oye, Fer, un evento en donde nos saludamos hace unos días, fue la cuarta entrega del distintivo de Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Fer, este evento, presentó este evento anual, fue la cuarta edición, donde empresas, 36 empresas, recibieron el distintivo mencionado y es un evento que los gestores de la responsabilidad social, los líderes de área, vamos, no vayamos por el evento, pero conozcan este distintivo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar números? ¿Qué sucedió la semana pasada? Mira, desde hace cuatro años empezamos a dar el distintivo de Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, extenso el nombre, pero empezamos a dar este distintivo para reconocer a las empresas que, pues, están día con día trabajando por crear espacios más incluyentes, ¿no? En un principio se llamaba distintivo Entrale, pero después decidimos que era importante no hacerlo como Entrale, sino agregar diferentes actores. Y primero agregamos al Consejo Mico de Negocios, este año se suma el Consejo Comunidad Empresarial y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad para entregarlo de la mano y de esta manera, pues, también tener el aval del sector empresarial y de las personas con discapacidad, haciendo énfasis en que sí, estas empresas que lo tienen, están haciendo valer los derechos de las personas con discapacidad. En esta entrega hubo, participaron 130 empresas, participaron en la convocatoria, de las cuales únicamente 36 empresas lo obtuvieron, ¿no? Fue una disminución conforme al año anterior, pero también es importante mencionar que se cambió la herramienta este año en una herramienta mucho más, al tener más aliados, hicimos una herramienta también mucho más crítica, enfocándonos en lo que debe de ser la inclusión y no únicamente el esfuerzo que yo hago desde mi propia trinchera. ¿Cómo logramos que si llega una iniciativa de política pública en la que te exige a ti como empresa tener tal porcentaje de personas con discapacidad, tal porcentaje en la accesibilidad, tal porcentaje en capacitación, que las empresas hoy por hoy ya vayan más avanzadas? Porque ¿qué es lo que ha pasado en otros países? Cuando llegan estas iniciativas de gobierno, lo más fácil para las empresas es, pues pago mi cuota, pago mi multa, ¿no? Entonces nosotros queremos impulsar a las empresas a que estén listas para que cuando llegue la reforma que sea, pues ellas digan, ya estoy avanzado, ya no es complejo y estoy acercando la inclusión como debe ser. ¿Pero qué tipo de empresa entran? ¿Solo grandes? ¿Empresas de servicios? ¿Nos puedes dar un general? Pues entran todo tipo de empresas. Tenemos desde pymes, que son pocas las que participan, pero cuando tenemos desde pymes, tenemos grandes empresas. Tenemos desde la industria minera, industria automotriz, financiera, o sea, hay una mezcla de todo, porque al final de cuentas, absolutamente todos los puestos de una empresa, todos los puestos de una empresa, de cualquier empresa, pueden ser ocupados por una persona con discapacidad. Hay muchos tipos de discapacidad, cada tipo de discapacidad tiene un parámetro impresionante, y lo que tenemos que hacer más bien es voltear y buscar el talento, ¿no? Para eso tenemos que preparar antes temas de accesibilidad, temas de seguridad, tenemos que capacitar a reclutadores, tenemos que crear políticas corporativas incluyentes para que no haya discriminación, que no haya exclusión, ¿no? Entonces, sí es una mezcla de todo tipo de empresas las que pueden participar, y creo que eso es lo más valioso de la inclusión, ¿no? La inclusión no es para cierto tipo de empresa, cualquier empresa, y a mí me llama mucho la atención porque hay empresas que dicen, es que en corporativo no se puede, y hay plantas que dicen, no, es que en planta no se puede, solo se puede en corporativo. Y hay otras empresas que voltean y dicen, pues a mí me da igual, ¿no? Yo voy a demostrar que se puede. Hay una empresa, un caso específico que me encanta, de una empresa de producción de carne de cerdo en Yucatán, que está a las afueras de Mérida. Este, es producción de carne de cerdo. Estar trabajando, pues, o sea, ahí en la, en la, desde la granja hasta el empacar la carne, ¿no? Y ellos dijeron, vamos a entrarle, vamos a contratar personas con discapacidad. Han contratado más de 300 personas con discapacidad. Y lo que hicieron para encontrarlas fue, pues, vamos a agarrar un camión y hay que recorrer toda la zona, todas las comunidades aledañas para atraer a todas las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, no es un tema de ubicación, es un tema de realmente querer hacerlo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tipo de empresas, realmente, todo tipo de empresas puede caber? Fer, hablemos de, dame pistas. ¿Qué busca entrarle en esta nueva etapa en donde persiguen más rigor, más de rigor, menos de él? ¿Cómo calificarías la convocatoria para que quien se apunte sepa a qué le va a entrar? ¿Qué rigor es el que están ustedes estableciendo? Mira, cuando se crea este incentivo, nace a raíz del índice de inclusión laboral de personas con discapacidad. Este índice se lanzó en 2018 y lo que nos ayuda es entender, uno, en dónde está cada empresa, en dónde está cada industria, las cámaras industriales, cómo se están moviendo, y nos da un poco de contexto de realmente qué está pasando con la inclusión laboral en México, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos con esa información? Pues, traducimos los resultados y, pues, los, pues, sí, los traducimos en recomendaciones para generación de política pública. Si los legisladores quieren hacer tal, nosotros tenemos ahí las bases para decirles, oigan, eso está pasando con las empresas que están trabajando. Es muy importante reconocer, uno, todas las empresas que están participando, están trabajando y le están echando todas las ganas, ¿no? Pero, pues, hay muchas que todavía tenemos que afinar cosas. Entonces, nosotros traducimos eso. Dos, las empresas pueden entender cómo están parados contra su industria en este comparativo que les damos, pero también identificar cuáles son las áreas de oportunidad que yo tengo. Muchas veces creemos que nuestro programa de inclusión ya es perfecto y nos damos cuenta después con este ejercicio que nos falta o adecuar políticas o que mi política es excluyente, o que mi equipo de reclutamiento, pues, tiene ciertos huecos ahí que tenemos que modificar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda a nosotros y a las empresas para seguir evolucionando. Entonces, a raíz de esta herramienta es donde nace el distintivo. Dijimos, si tenemos toda esta información, pues, hay que reconocer a las empresas que, pues, hemos visto su evolución año con año, ¿no? Oye, pero también muchas van buscándolo a hacer en positivo y de la mejor manera posible. Sí. Pero también hay quienes no, Fer. Sí, no. O sea, ¿no? Hay quienes quieren entrarle a esta tendencia para ganar un distintivo, para parecer más de lo que son, sin importarles la mejora continua. Es decir, este social wash, no sé cómo llamarle en este caso, pero eso es real y hay que evitar que eso suceda, ¿no? No, completamente, no, y justo con la intención de evitar que eso suceda, es por lo que cambiamos este proceso de evaluación, ¿no? Dijimos, ok, ¿cómo subimos el nivel a cosas que no se pueden, pues, falsear en las evidencias, ¿no? O sea, tu política incluye todos estos puntos, a ver tu política. Claro. No, o sea, que realmente se busque el que se tenga absolutamente todo de la mejor manera. Es una herramienta que me tiene que servir para seguir promoviendo con los que me falta, para buscar ese reconocimiento y buscar mayor inversión, para presentárselo a las personas con discapacidad y decirles, vean, estoy listo, vénganse para acá, aquí podemos recibirlos, ¿no? Muchas personas con discapacidad no saben de grandes empresas que están contratando personas con discapacidad, simplemente porque las ven muy utópicas y dicen, es que ¿por qué me contrataría? Y no saben todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla de los dos, de decir cómo ayudamos a las empresas que lo quieren hacer, a que lo hagan mejor y, pues, las empresas que lo están haciendo simplemente por el social wash, es decirles, ok, ¿lo quieres? Pues alíneate a todos estos requisitos, ¿no? Sí, yo creo que ese es el mensaje necesario. Primero, promover. Segundo, reconocer la iniciativa y reconocer el gran camino que se tiene que alcanzar, por la inspiración que los que ya lo están haciendo bien provoquen a los, a su competencia, a los pares, a las cámaras, o sea. No, intercambien entre ellos. E intercambien prácticas. O sea, a mí algo que me impresionó mucho es que de estas reuniones que generamos, pues empiezan bancos, empiezan a intercambiar entre ellos prácticas. Cuando muchas veces en temas dicen, no es competencia ni nos hablemos, pues aquí el tema de la inclusión no es quién es mejor, es cómo sumamos todos. Si realmente acabamos la inclusión, tenemos que aprender unos de otros. Además, también descubrí que la inclusión es productiva, fortalece a las organizaciones, las ayuda, entre otros muchos aspectos, a ser más competitiva. Completamente. Oye, Fer, este tema me parece sensacional. Este rigor, esta intención, mejor dicho, que creo que es más que rigor, debe de ser así. Una mejora continua. E invitemos a la audiencia, Fer, a la siguiente convocatoria, que como ya lo mencionabas, debe de ser primero ubicada en el tiempo, ahorita nos dices cuándo, pero también reconocida como un ejercicio diagnóstico que puede acabar en una distinción por parte de Entrame. ¿Tiene costo, Fer? No tiene ningún costo. Participar en el índice y en el distintivo no tiene ningún costo. Lo que buscamos es que sea una herramienta libre. Se puede trabajar de manera autónoma, se puede trabajar con aliados, se puede trabajar con Entrale. Eso es independiente. Lo que buscamos es que cualquier empresa que quiera o que tenga en su mira pensar en un programa de inclusión, crear un programa de inclusión, o que ya lo esté implementando, o que tenga el mejor programa, que participe, que se evalúe, que utilice el índice como una herramienta, como un barómetro, un termómetro para entender en dónde está parado y sobre eso siga la mejora continua. Tienen que ser procesos evolutivos, no estáticos. No nos podemos quedar dormidos en un tema de inclusión. Tenemos que ir evolucionando con la sociedad y eso es lo que estamos buscando. Entonces, cualquier empresa, no importa el tamaño de la empresa, no importa el giro de la empresa, no importa si tiene o no tiene personas con discapacidad, vale la pena que apliquen. Cuando las empresas aplican, se les da un reporte de resultados con estas áreas de oportunidad y recomendaciones prácticas y puntuales de cómo ir palomeando estos diferentes factores. Se les dan herramientas, capacitaciones gratuitas. Si tú participas en el índice, puedes usar la bolsa de trabajo de Entrale de manera gratuita. Entonces, tiene diferentes beneficios. Y, pues, si tienes una calificación sobresaliente y terminas el proceso de evaluación, pues, será adquirido este distintivo. Voy a dejar fechas. Ah, bueno, para la quinta edición, ¿cómo están ustedes? La quinta edición, en julio-agosto vamos a lanzar la convocatoria para que las empresas hagan un preregistro, que obtengan el cuestionario previamente para que puedan ir recabando información, evidencias. En agosto-septiembre es una sesión de evaluación inicial para entender este año en qué se trabajó, cómo se trabajó, qué se hizo. En octubre y noviembre es el llenado del índice. Y enero-febrero es reportes de resultados del índice y evaluaciones finales para mostrar de manera puntual cuáles son las evidencias que tengo de lo que estoy haciendo. Más allá de las que se documentan en la plataforma, es en un comité evaluador, demostrar cuáles son las evidencias que tienes para que ya el comité evaluador determine quiénes son los sacerdotes al distintivo. Y por último, ¿dónde? ¿Cómo la audiencia puede estar monitoreando? ¿Dónde encuentran la convocatoria? Mira, la convocatoria se va a compartir a través de las diferentes redes de Entrale.org en la plataforma de Entrale.org y en la página de InclusionLaboral.org ahí viene toda la información sobre la convocatoria, el índice, el distintivo y demás. InclusionLaboral.org ahí es donde está alojando toda esta información. Pues hay que entrarle, ¿no? Empresas pequeñas, medianas y grandes de cualquier industria. Hay que entrarle al entendimiento, al reto real, ¿no? De las áreas de responsabilidad social, de movernos de este gran aspecto ambiguo, genérico, a empezar a ocupar y progresar en los tantos aspectos que tienen que ver con la responsabilidad social. Fer, muchas gracias. Estaremos pendientes de la convocatoria. También desde Xbox estaremos promoviendo tanto resultados como la misma convocatoria. Y agradecerte, Fer, por venir a Xbox. Te lo agradezco mucho. Agradezco mucho el espacio y la difusión y pues lo que necesitan aquí andamos. Muy bien, Fer. Muchas gracias. Esperemos que Xbox se sume. Sí, claro. Sí, sí. Y entrenle también ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!